Aplaudaría, pero como comentarista debo de no tener bias en mi comentario, a pesar de que están mis provincianos ahí de Ciudad de México, mis chinangos, el chinango power. Vamos a ver cómo va todo esto. Aquí, muy bien, está al revés, amigo, gíralo. Eso, está perfecto. Eso, eso. Ya no sé, güey, en su... Ya van a ir a Smash Bros. Juego 1. Van a hacerlo ya. Mira, me gusta que es como el Shiki y el... es el Shiki Cloud y el Shiki Cloud de dos Bodger, ¿no? Sí. Trabajo presupuesto, ¿no? Sí, en efecto, porque o sea, pueden hacer la función el uno del otro. Trabajo presupuesto, pero la pueden hacer, ajá. Claro que sí, y vamos a ver cómo les va ahorita. No sé qué... Mira, cada quien va a gimpear a su Cloud, pero no se pudo. No, y mira, sí, llega uno, luego va a llegar el otro a... Golpearlo porque golpea al otro y así se va a hacer una cadena de golpes. Sí, creo que aquí lo que va a funcionar para el equipo azul es que tienen mejores conversiones de equipo por lo que he visto. Sí, claro. A lo mejor me sorprenden ahorita de equipo verde y sacan cosas increíbles, ¿no? Pero por lo que conozco, mira, ahí va una y puede... Ahí estaba cerca de ir la otra, ¿eh? Bastante arriesgado ese downer. Es que precisamente lo que vi... Y lo podemos demostrar desde el juego anterior en el que estaban precisamente... ¡Uh! Pero muy bien, Cloudy sabe que no tiene que gastarse su limit antes de tiempos. Siempre le va a gustar todos sus recursos. Así es. Y damos más. Y muy bien, ya esto está más a favor del equipo azul como lo vieron venir varios. Ah, y pues realmente... Ahora sí tendrán que encontrar la apertura. De preferencia ir primero por Sheik por su ligereza y mira lo que te decía. Vamos a ver, muy bien ahí detrás justamente para botar a Neto de ahí y evitar que lo castigue, ¿no? Sí, no, sí. Los castigos son muy, muy, muy potentes, ¿eh? Estos dos. Sí, realmente me gustaría ver este... ¡Uy! Ese fermatón. No sé qué mató a Javi, si fue el mismo Cloudy. Sí, creo que fue el forward smash de Cloudy. El forward smash, pero el forward, perdón. Sí, finalmente vamos a ver aquí la conversión. Y lo que te digo, lo que te digo, la conversión del equipo azul es inmaculada, ¿no? Siempre va a hacer muchísimo daño o va a tomar ese stop. Uy, casi es muy bien de parte de Captain Levy, echándose todavía su recover ahí, esperando que le golpee, después usando su salto y llegando precisamente al borde. Todavía tiene, ¿eh? Porque es un top to race y lo va a aprovechar bastante. Sí, realmente Mario puede irse de un finishing touch en este momento. Bueno, ya se fue. Pikachu, el instante de hero y mira, cinco stocks a uno. Cinco stocks a uno. Así es. Veremos el cinco stock, ¿o crees que pueda tomar el de Cloudy? Yo creo que nos tendremos que ver en cinco stocks, definitivamente, porque son dos. Son dos, finalmente. Y son jugadores... ¡Uy! Quieres seguirse por todo. Y son jugadores de qué tipo de calibre de jugadores. Sí, claro. ¡Uy, muy bien ahí! Neto dice, ¿sabes qué? Yo también soy un buen jugador, yo me lo voy a llevar. Así es, sí, muy bien. Así demostrando que... Es que no se acaba hasta que dice game. Exactamente. No, y muy bien, ¿eh? Realmente yo no me hubiera esperado eso. Tal vez porque no me hace el match, pero bueno. No, es aparte de eso. ¡No! ¡Oh, qué buen save de Javi, eh! ¡Excelente! No, muy, muy bien. Nice attack. El backer de parte de Javi, sí. Muy bien, muy bien. Estuvo peligroso, pero la presencia de Javi ahí para mantener a salvo a Cloudy, a Captain Neve. No, sí, muy buena química de equipo, ¿eh? Realmente porque ese stock de Levi estaba ida. Y de pronto llegó con el backer Javi, lo recuperó. Y después creo que fue un trail en el que se fueron tanto Pikachu como Sheep. Y nada más el backer y fue suficiente. Si no por nada Javi y Deo son el mejor equipo del mundo. Posiblemente Javi siendo el mejor jugador de dobles del mundo. Ajá. Perdóname, como Diokiri. ¿No? Sí, sí, sí. Y mira, ahorita Captain Neve va a sacar a su Captain Roy, ¿no? A Captain Roy. No, sí, sí, a ver. Y realmente no es como si fuera una falta de respeto. Realmente el Grohoy de Levi es muy, muy bueno. Es su main, finalmente. Exactamente, sí. Ya es su main, tienes razón. Sí, finalmente dijeron ganamos juego uno. Vamos a sacar a esta pareja que queremos probar. Y vamos. Sí, claro. Les fue muy bien. Y ahora pues... Mira, mira. Conversiones así de este tido, ¿no? Ahí va de nuevo. Vamos a rebotarlo. No, muy bien. Ahí de parte Neve hacia arriba y hacia adentro para evitar el punish de Captain and Levi. Así es. Un equipo, yo diría que es completamente ofensivo porque en el anterior tenían obviamente a su Cloud. En este caso era Levi. Y a Sheik era más para hacer los daños. No, pero Sheik también mataba. ¿Recuerda esos upmash? Creo que fueron cuatro. O tres o cuatro. Pero aquí yo creo que es un poco más fácil ver que uno de los dos mate. O sea que cualquiera de los dos, tanto por Cloud como por Roy con sus ups, mash y sus... Sí, en crudo sí pueden matar fácilmente. Pero te digo, las conversiones de equipo hacen que cualquier personaje pueda matar aquí. Sí, claro. Y que se vea bastante fancy, ¿eh? Realmente hacen que lo vean bien. Sí, realmente. Uy. Upsmash. Muy bien ahí. Uy, el castigo de nuevo. Se quedó parado. Yo creo que no superaccionar y ahí va un match parejo, por así decirlo. Y ya se fue. Y mira, devuelve Dobsmash. Me metes uno y te voy a meter otro, mira. Exactamente. A ver qué... Cómo es que logran... Si es que logran quitarle el stock a Capitán Levy, que es lo que está buscando con el Backthrow o con el Up Smash cualquiera de los dos. Si realmente hay quienes dicen Doble Cloud es el mejor equipo, no. Chic, Cloud, justamente porque en el momento que Cloud tiene Limit, Cloud se vuelve una amenaza más porque ahora ya estás preocupado del Limit de Cloud y estás escudando. Va a agarrarte y es el cortadiamantes de Chic que puede tomar el stock en 60%. Exacto, un Backthrow o un Up Smash es suficiente para sacar los stocks de manera muy temprana. Uy, ahí es Reed de Capitán Levy. Dijo, vas a venir por mí, maldito. ¡Pum! Suelto el golpe. Excelente reacción de parte de Capitán Levy y también un Crosslash de parte de Javi. Vamos a ver, Javi tiene santo. Uy, muy bien ahí es Reed de parte de Javi. Sí, pero ya no va a volver. Ya no va a volver. Entró la Forgloriana de los Pikachus. Ir a buscar con Thunder. Sí, exactamente. Y precisamente este... Es como la opción que no esperas porque es como no óptima, pero funciona. Exactamente. Y este, Levy también iba a buscar a Javi para tratar de salvarlo, pero él dijo que no iba a valer la pena realmente. Creo que no iba a volver ninguno de los dos. Uy, otro espadazo ahí. Ok, Pikachu está ahí. Sí, es que este... Creo que Neto está tirando demasiados Up Smash y si Levy solo está cargando un Smash y... Ok, tíralo, yo te lo voy a saltar también. Sí, así es. Así que pues... Esto se queda en una situación de contra uno. Uy, casi consigue un Levi Combo, el Opera Downer. Así es. Ese... Ese Meteo realmente es de los peores del juego, pero cuando lo acomodas sientes una satisfacción increíble. Y es por eso que yo creo que Levy trata de ir por ellos porque realmente se ve muy bien. Levy le gusta divertirse, le gusta hacer estilo, le gusta jugar agresivo. Ahí se fue. Mira. ¡Oh, Dios santo! Además, me encanta el Hitler cuando conectas como... ¡Bum! Y te baja, ¿no? Así es como... Fuera de él. Te congelas como una fracción de segundo y te baja. Es como cuando te das cuenta que no puedes hacer nada y que ya te moriste. Y es precisamente el Meteor de Error. Y bueno, esto fue el juego completo para Levy y Javi. Un 2 a 0. Bastante sólido, ¿eh? Bastante.